Bueno, lleva tiempo sin entrenar, ya los tres últimos días ha podido salir al campo y la verdad es que ha tenido muy buenas sensaciones, sin dolores y esa es la mejor noticia. Con suerte tampoco se ha perdido mucho tiempo, bueno, si lo ha metido en la convocatoria es porque está para ayudar, ya veremos si de inicio no, pero bueno, son buenas noticias, está sin dolor, así que... ¿Qué es lo que se ha llevado en la convocatoria en la convocatoria? ¿Qué es lo que se ha llevado en la convocatoria en la convocatoria en la convocatoria? ¿Qué es lo que se ha llevado en la convocatoria en la convocatoria? ¿Qué es lo que vengan en la convocatoria? ¿Qué es lo que se ha llevado en la convocatoria? ¡Bolo! ¡Finalmente! La Real Sociedad se puede llegar al primero. ¡Cubo! ¡Mariochán! ¡Ah, Paulos y Pelegrino! ¡Aquí! ¡A destacar! ¡Aquí! ¡A destacar! ¡Excelente a rejeição! ¡Tenta acelerar! ¡Fecha bem! ¡Aquí para visitante! ¡Guau! ¡A exagerar! ¡Es de cubo! ¡Passe é bom! ¡Ainda cubo! ¡A entenderse com Braz Bender! ¡Guau! ¡Meu rebate! ¡Izakárceler! ¡Mariochán! 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 ¡Pan! ¡Mariochán! 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 ¡Vale a ir para el remate! ¡Es cruzamiento! ¡La emenda para el golo! ¡Marca! ¡Entra para marcar! ¡Que jugada! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.